Vámonos, acompáñame Que se da un estrés, olvida el estrés Que yo te llevo una colada Y una flor pa' tu cabello Llena tus ojos, llena tu alma Tengo la maleta, música bonita Y un bello paisaje desde el alba DJ viajero, DJ viajero Viajemos por el mundo entero DJ viajero, DJ viajero Disfruta el viaje, sube que te llevo Vámonos, acompáñame Desde donde estés, olvida el estrés Que yo te llevo, piña colada Y una flor pa' tu cabello Llena tus ojos, llena tu alma Tengo la maleta, música bonita Y un bello paisaje desde el alba DJ viajero, DJ viajero Viajemos por el mundo entero DJ viajero, DJ viajero Disfruta el viaje, sube que te llevo Tengo la maleta, música bonita Y una flor pa' tu cabello Y una flor pa' tu cabello Diz